Hola, hola chavales y bienvenidos a un tutorial de American Truth Simulator. Ya sabéis que con la salida del DLC de Kansas viene el evento de Cruising Kansas, el cual consta de hacer trabajitos por las ciudades a través de los contratos del World of Track. ¿Qué es el World of Track? Es la página que tenéis aquí y que os voy a dejar arriba a la derecha un tutorial para que conectéis vuestra cuenta, vuestro perfil con la cuenta creada de World of Track. Es algo muy sencillito y bueno, la mayoría lo tenéis hecho, pero para los nuevos jugadores esto lo hacéis en un momento y bueno pues las cargas del World of Track, si volvemos aquí al juego vemos que son estas que tenemos aquí, venimos a Mercado de Trabajo y son entregas del World of Trabajo. Son las azules y estas son las que nos van a dar para el evento. ¿De acuerdo? ¿Y cómo va el evento? Bueno pues básicamente tenemos que hacer 14 entregas en el DLC de Kansas, evidentemente, saliendo desde una ciudad hasta otra ciudad. Como suele ser habitual, no vale repetir la ciudad. O sea, no podéis hacer por ejemplo desde Wichita a Kansas City y luego de Kansas a Wichita. Podéis usar la cámara cero antes de coger la carga, pero tiene que ser en cada una de las ciudades del DLC de Kansas y no vale repetir. Hay 14 ciudades, así que bueno pues no hay más. Podéis hacer el seguimiento o bien apuntándolo en una libretilla o bien pues bueno en el World of Track también tenéis los logs. Cuando logueáis veréis los logs. Y ahora vamos a ver la recompensa. La recompensa, como siempre hay dos tipos de recompensa, la personal y luego lo que sería la comunidad en total. Y luego hay una en una ciudad que ahora lo vamos a ver también. ¿Vale? Las reglas, bueno antes que nada, las reglas 100 millas o 161 kilómetros, como siempre, contratos del World of Track, chavales. No vale contratos normales o trabajos de... No, no. Tienen que ser contratos del World of Track. Y como dice aquí bien, en el logbook del Truckbook, del Truckbook, perdón no, del World of Track podéis hacer el seguimiento de las ciudades por si no sabéis si habéis pintado una, habéis pasado, etcétera. ¿Vale? Las recompensas, bueno la personal, cuando hagamos esas 14 entregas, nos van a dar esta pinturilla que tenemos aquí, que no es mucho. Y cuando completemos con la comunidad, el reto de la comunidad, que esto no preocuparos porque hasta el 28 de enero se podrá hacer y siempre se suele completar, aunque incluso SCS suele dar un mesecito más de margen, por si la gente pues no le ha dado tiempo, por lo que sea. Pero bueno, estando en las vacaciones, créeme que se va a completar. Nos van a dar el colgante del girasol, ya que cansa, bueno pues el tema del girasol está muy presente. Y además, además, si hacemos una carga desde o hasta Topeca, ¿vale? La ciudad de Topeca, bueno pues nos van a dar el peluche de la salamandra que tenemos aquí, ¿vale? No hay peligro porque os lo van a dar sí o sí, ya que si venimos aquí a lo que es el mapa, son 14 ciudades las que hay, o sea, Topeca está aquí, así que podéis hacer una cosa, por ejemplo, salir de Kansas City, os vais con la cámara cero, cogéis un trabajo del vuelo atrás de Kansas City a, por ejemplo, a Dodge City, ¿vale? Y luego ya tenéis hechas estas dos, las apuntáis en una libretita y luego vais con la cámara cero a Colby y a ver si os sale una de Colby a Wichita y hacéis otras dos del tirón y luego vais con la cámara cero a Pittsburgh y a ver si os sale una a Philipsburg, ¿vale? Y así vais haciendo en cada viaje dos ciudades. Chavales, yo creo que es facilillo de hacer, es el típico cruising DLC de mapa que suele salir, así que para cualquier cosita tenéis el Discord, vamos a estar haciendo nosotros en Twitch el evento, ¿vale? Ya lo hemos empezado, de hecho, podéis pasar por el disco, podéis pasar por el Twitch, cualquier cosita ahí en los comentarios también. Nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!